Lente Regional, noticias y opinión. Sí, buen día para todos, efectivamente frente a una demanda grande de solicitud de pasaportes, los ciudadanos del Caquetá acuden con mucha frecuencia y muchas familias quieren viajar, entonces estábamos tanto en espacio como en funcionarios, no estábamos dando abasto para atenderlos y se estaban generando las colas y las madrugadas, entonces el señor gobernador tomó la decisión de que se ampliara la oficina para que la gente estuviera más cómoda y en solucionar el tema de los funcionarios, de esta manera se cambiaron los funcionarios, se van a adicionar otros y la meta es que estamos en este momento ya expidiendo cerca de 25 pasaportes, cuando se expedían solo 12 en el día, entonces de esta manera no vamos a generar colas y los ciudadanos van a estar muy bien atendidos y oportunamente van a requerir y a tener su pasaporte. ¿Cuáles son los horarios? ¿Dónde queda la oficina para que la gente lo sepa? Sí, la oficina queda en el segundo piso de la gobernación, de 7 a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes, ya está un funcionario entrenado para que entonces sea muy ágil y de verdad que eso mejoró muchísimo porque la gente, los caqueteños y los no caqueteños pueden esperar sentaditos, pueden no hacer la madrugada sino que pueden llegar a las 7 de la mañana y se les atiende a todos en el mismo día. Gracias a la secretaria de gobierno del Caquetá, el pasaporte puede costar alrededor de 250 mil pesos con dos pagos que se hacen en dos diferentes bancos, usted debe hacer una inscripción en una página web, luego venir a esta oficina para que lo atiendan y dar datos personales, en tres días usted tendrá su documento. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.